¡Chicos! ¡Que se termina el 2020! ¡Sí! ¡Que en la escuela llevamos 80 días ya! ¡Bien! ¿Queréis que nos despedimos del año? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós 2020! ¡Adiós! ¡Adiós 2021! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Vera! ¡Feliz año nuevo! ¡Pasma! ¡Adri! ¡Adri! ¡Feliz año nuevo! Escapista, escapista, escapista del año ¿Pase usted para allá? ¡Feliz año nuevo! Sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ves, si me ves, voy camino de Belén, si me ves, si me ves Voy camino de Belén, con mi cuerpo rico ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!